Te has subido en mi nube y te quiero conocer para ver si en tus ojos hay un trozo de mi ser así cada vez que llores en tu llanto estaré yo y las lágrimas serán un escudo protector en las noches que ciñas de gris tu corazón en los días que el sol no derrita el dolor quisiera ser la llave del candado de tu destino la coraza que te hagas el silencio en el bullicio el grito que se te escape cuando veas injusticias es el pesado que te da la red con este mar del automedal no te preguntamos ni pedimos tu opinión te trajimos a este mundo donde solo hay confusión ojalá yo pueda ser el filtro que te haga ver los colores que se esconden detrás del amanecer para que cada mañana tu sonrisa me haga andar encajando las patadas que la vida nos va a dar para que la vida nos va a dar Quisiera ser la percha en la que cuelgues tus sueños El que matiado faltan más que amanezcan en tus cuentos El recuerdo que te alivie cuando te sientas perdida El beso que te da ladré con canciones para María Quisiera ser la percha en la que cuelgues tus sueños Quisiera ser la percha en la que cuelgues tus sueños